Vamos a verificar cómo estuvo la situación, en este caso en San Juan y también en Elías Piña. En esas provincias, varios ciudadanos extranjeros indocumentados expresaron su temor ante la posibilidad de que miles de ellos se queden fuera del Plan Nacional de Regularización. Esto se desprende del hecho de que en menos de 24 horas hasta la conclusión del proceso, los centros de regularización continúan abarrotados de personas también en estas localidades. Ya no pasa mucha calamidad con dominicanos. Ya entregar el papel ahí adentro y entonces habla todo y pela no la respuesta ya que van a decir. Bueno, los nacionales haitianos son vigilados por un fuerte contingente militar en procura de que las inscripciones se realicen en completo orden.